Los mejores chocolates blancos sin azúcar, descubre los 4 favoritos. He probado los huesitos Super Choc y me han encantado. Estas barritas de barquillo XL cubiertas de chocolate con leche y con relleno de cacao son realmente deliciosas. El tamaño es perfecto para una merienda y la combinación de sabores es espectacular. Además, estas barritas son muy crujientes, lo que las hace aún más irresistibles. Estoy seguro de que volveré a comprarlas. He comprado los hojaldres Miguelitos de Alonso, y estoy muy contento con la calidad de los productos. Están hechos con los mejores ingredientes y tienen un sabor muy rico. Los hojaldres son ligeros y crujientes, como debe ser. Son perfectos para acompañar tanto un café como una taza de té. Además, la caja de 700 gramos es una buena opción para tener en casa y compartir con la familia. Me encanta que sean aptos para veganos y sin gluten, así todos pueden disfrutar de ellos. En definitiva, recomiendo encarecidamente los hojaldres Miguelitos de Alonso. He estado probando el Wim Snack Dulce 1 kilocaloría caramelo y estoy muy contento con el resultado. Estos caramelos son muy ricos y tienen un sabor muy dulce y agradable. La mezcla de caramelo y chocolate es perfecta, y la textura es muy suave y crujiente. Estos caramelos son muy ligeros y no tienen muchas calorías, por lo que son una buena opción para aquellos que quieren disfrutar de un snack dulce sin preocuparse por las calorías. Además, el empaque es muy bonito y práctico. Recomiendo encarecidamente este producto a todos aquellos que quieran disfrutar de un snack dulce y saludable. Acabo de comprar el Goliath KidsCoop 918532.006, juego para crear piruletas de chocolate. Estoy muy contento con mi compra. El juego es perfecto para los niños de 5 años en adelante. Está hecho de materiales resistentes y duraderos. El juego contiene todo lo necesario para hacer deliciosas piruletas de chocolate. El diseño es muy intuitivo, así que los niños no tienen problemas para usarlo. Estoy impresionado con la calidad de los materiales y la facilidad de uso. Estoy seguro de que mis hijos disfrutarán mucho de este juego. Es una excelente compra. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.